Muy buenos días, estamos aquí con el señor Víctor Pastén Peñalosa que viene a hacer ejercicio por las mañanas y pues ahorita está muy próximo a que le hagan una operación de vesícula y pues entre otras cosas anda buscando donadores de sangre para completar su cuota que le piden en el hospital así que pues vamos a hacerle algunas preguntas, ¿desde cuándo vienes te detectaron ese problema de salud? A principios de diciembre del 2012 ¿Y qué es lo que, o sea, cómo fue que te fuiste dando cuenta que estabas enfermo de eso? Pues unos pequeños dolores en el abdomen, pequeños dolores que pues eran esporádicos pero fueron incrementando más su dolor cada vez no eran, a lo mejor eran cada 15 días, 8 días, después eran cada tercer día o sea, ahora ya es constantemente, casi todos los días ¿Cómo ha modificado tu forma de vivir esta situación? Ah, demasiado, demasiado, pues ya no es lo mismo que antes ahora es un problema más que cargas, que tienes que ir luchando día con día con él te roba tiempo, te roba esfuerzo y te pide, te roba, pues, salud sobre todo Sí, este, ¿cuándo piensan intervenirte quirúrgicamente? Pues mira, esto está próximo como para el día, entre el día 15 y 20 de junio Ajá ¿Y qué tipo de sangre te están pidiendo para los donadores? No piden tipo de sangre, o sea, hay que llevar dos donadores Sanos Sanos Sin tatuajes Sin tatuajes, sin piercings Que no hayan consumido drogas Drogas ni alcohol Ajá En las últimas 72 horas Cosa muy difícil de encontrar Sí, exactamente Sí, muy bien ¿Qué edad tienes, Víctor? Cuarenta y siete años Cuarenta y siete Sí, ¿y practicaste algún deporte en la juventud? Toda mi vida he practicado lo que es el fútbol Sí El atletismo Ajá ¿A qué te dedicas? Eh... Soy comerciante Sí, comercializador de... Eh, compra y venta de refacciones industriales a nivel industrial Sí Muy bien, Víctor Pues este... Esperemos que pronto se apunten aquí los donadores Nos dejen su... Su dirección o la forma de contactarles Y pues este... Pues que todo salga bien Y que te sigamos viendo posteriormente aquí haciendo ejercicio La intervención va a ser de cuál tipo Aún no sabemos si va a ser abierta o va a ser por rayo láser Según el día de la intervención Este, ya me lo dirían Si es abierta o por láser Muy bien ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Pues bueno, gracias Cualquier este apoyo que adopce a Moral Se les agradece Y pues que tenga buen día Muy bien, gracias